En el último tiempo, algunas de las patentes que se otorgan a los locales que funcionan con autorización de restaurante diurno y nocturno están en entrevicho, ya que en esto se canta carabocca y se baila, para lo cual deberían contar con patentes adicionales lo que en la práctica no sucede. Las fiscalizaciones son escasas, principalmente por la falta de personal, y además a estos locales solo se les pasa una multa, aunque si son más de tres se podría caducar la patente, pero esto en la práctica no es efectivo. El concejal Sebastián Maturana, presidente de la Comisión de Alcoholes, nos indicó que las fiscalizaciones se reforzarán. Efectivamente, se renovaron más de 700 patentes y también quedaron algunas patentes que fueron rechazadas por motivo de las fiscalizaciones que se hacen continuamente, en conjunto con el departamento de Senda, Carabineros, PDI, Vestores Municipales, donde nos reúnen algunos de los requisitos que deben cumplir con ley. Y bueno, quedaron dos o tres patentes que se verá en una sesión extraordinaria para revisarlas. Bueno, eso es lo que más uno recalca acá en la Comisión de Alcoholes, que los contribuyentes vienen y solicitan una patente de restaurante diurno y nocturno, pero lamentablemente los contribuyentes van y colocan karaoke, hacen show, eso es lo que continuamente la Junta de Vecinos nos reclama, que los ruidos molestos, ya que son sectores muchas veces que hay vecinos muy cerca de los locales. Ante eso, nosotros como concejales aprobamos las patentes que son restaurante diurno y nocturno, que son para la familia, o sea familiar, que se pueda ir a comer un buen plato chileno, un buen asado en familia, pero nunca nosotros pensamos que ellos se aprovechen de la situación y empiezan a colocar música en vivo y discoteca, incluso con tremendo letrero para publicidad. Ante eso, vamos a ser más firmes y vamos a tener que quitar esas patentes, ya que no están ellos como contribuyentes acatando la ley de alcoholes en este caso. Bueno, efectivamente está Carabinero con el gobierno regional, más la municipalidad con los departamentos pertinentes, que sale con departamentos sendas, en donde ya hay un trabajo ya hecho, como es el... Ahora no se renovó la patente de la avenida España, de la muy conocida restaurante diurno y nocturno, que todos conocen como Papa, el cual tiene problemas y también se vio el tema de la patente de Jacuna, que ya también estaría teniendo algunos problemas, pero se aprobó, ya que no está comprobado que meta ruidos molestos las noches. ¿Qué pasa con el restaurante que estaba al costado de la iglesia de San Francisco, donde está involucrada la iglesia de San Francisco? Bueno, eso llegó a una resolución, en lo personal me llegó una resolución de monumentos nacionales, en donde está protegido los 5.407 metros cuadrados, pero eso es independiente a lo que diga la Contraloría. Efectivamente, esas patentes se dieron en su momento y puede funcionar con restaurante diurno y nocturno, pero no de discoteca. Una de las patentes que se aprobó y que presenta una problemática especial, es aquella ubicada en los terrenos que pertenecen a la iglesia de San Francisco, ya que esta fue declarada monumento nacional y aún así los concejales aprobaron su funcionamiento. Esta situación está siendo revisada por la Contraloría General de la República y también por el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, por lo tanto, esa patente podría ser caducada en algún momento.